Es que fue sin querer queriendo. Porque lo que pasa es que yo estaba sacando la tierra así. Pero ten cuidado. ¡No me vas a echar la tierra, señor Barriga! ¡Tenía que hacer al chavo! Fue sin querer queriendo. Fue sin querer queriendo. Pero bien que le echaste la barriga en los ojos al señor Tierra. ¿Qué? Digo, digo, bien que le echaste la tierra en la barriga al señor Ojos. Digo, digo, sí, ya sé lo que quiere decir.